Con Rafa, ¿cómo van las fiestas? Acaban de empezar y bueno, supongo que bien, como todos los años. Solecito en Mascletá, Mesón del Vino, ahora en homenaje al Rey Don Jaime. Que bien, yo supongo que de momento el tiempo acompaña, la gente tiene ganas, teníamos ganas de Madalena y aquí está. Con ganas de un año más, ¿no? De disfrutar. Es que me has pillado comiendo cacao. Con ganas de Madalena, como todos los años, se esperan con ansia, porque se lo son una vez al año, las fiestas fundacionales de la ciudad de Castellón. Una semanita. Unas nueve días. Y bueno, con ganas, a ver este año, cómo se desenvuelve. Cómo se mueve, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿De qué es la Chalanga? Cuéntanos. ¿De qué es la Chalanga? La novia. ¿De qué es esta Chalanga? ¿De qué es esta Chalanga? Mi despedida de solteras. ¿En Madalena? ¡En Madalena! ¡En Madalena! ¡Muy bien! Aquí en el Mercado Gastronómico, en la Plaza Santa Clara, y es una de las varias ofertas que podéis disfrutar de esta Madalena. Estamos en el Mercado Gastronómico y vamos a ver cómo lo están desgustando. ¡Hola, buen día! ¿Cómo estáis desgustando esto? ¿Cómo está? ¿Os está gustando? ¿Os está gustando? Sí. ¿Está rico? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el Gastronómico. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Está rico todo? Buenísimo, buenísimo. Además, no está aglomerado. Para sacar los tickets ha sido venir y muy bien. O sea, hemos optado por estar aquí antes que ir al Mesón del Vino. Está bien organizado, además, todo bien. Organizado. El personal muy bien. La comida buenísima. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te recomiendo arroz con pescado. ¿Y cómo está? ¿Está rico? Está muy bueno. ¿Sí? ¿Y la atención bien? ¿La comida bien? Bien, bien. No tiene nada que ver con la tapa de la cerveza. No tiene nada que ver. ¿Habéis optado por aquí? ¿Hay un buen tiempo, además? Muy bien. Muy bueno. Lo que pasa es que el plástico da algo de calor, pero bueno, es lo que hay. Muy bien. Pues muchas gracias. Hola. Buen día. ¿Cómo estáis desgustando esto? Muy bien. Está todo muy bueno. Está todo muy bueno. Sí. ¿Y habéis optado por aquí? ¿Por qué? Porque ya vinimos el año pasado y nos gustó mucho. Sí. Y el ambiente es fenomenal, ¿no? Sí, sí, se ve muy bien, muy bien. ¿Y usted qué opina? Muy bien, muy bien. Sí, muy bueno. Vale. Pues muchas gracias. Vale. Hola, buen día. Queríamos saber cómo están desgustando la comida, si les está gustando. Sí. ¿Está rico? Está muy rico todo, está todo muy bueno. ¿Y ustedes qué opinan? Nada fenomenal, muy bien. Muy bien. Mejoran. Sí. Y... Eso mejora. Pues fenomenal, ¿no? Es fenomenal. Vale, muchas gracias. Clara, ¿cómo estás? Sergio. Bien, soy... Bien, todo muy bien. ¿Estás disfrutando de la magdalena? Estoy disfrutando súper guay, súper guay y súper guay. Y estas las magdalenas, y yo, y yo, esta magdalena yo he bebido muchos años. Y estaba mi padre. Y yo estoy disfrutando mucho por las fiestas de la magdalena. ¿Y ustedes cómo lo están viviendo? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿Con muchas ganas de empezar? Sí. Enrique, Enrique, Enrique. Soy Enrique. Cuéntanos, Enrique. ¿Cómo lo estás viviendo? Yo lo estoy viviendo muy bien. Con toda la gente que me quiere. Y otra vez voy al plegón porque salgo con el caballet. Qué chulo, ¿no? Y tienes muchas ganas. Yo todos los años, yo salgo en el plegón. ¿Y también has ido a la magdalena? Hoy no, porque he pillado sitio aquí. Claro. Yo durante esta semana voy con mis compañeros de la fundación a la salida. ¿Pasas de salida? Nos vamos a ver a Antonio Orozco. Ay, qué guay. Desde las 9 hasta las 1. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. No, 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 no.